Información de último momento, con las mejores noticias y opiniones, todo en un solo lugar, y un solo noticias, noticias con tendencia, claro, a favor del pueblo. Noticias con tendencia Muy buenas tardes, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que estén conectados conmigo a través de esta plataforma de información, es un gusto poderles saludar en este día viernes, sí, botones, un abrazo gigante, lleno de muchas, muchas, muchas pupusas. Bueno, este día quiero compartir con todos ustedes un programa muy, muy especial, y es que mi hermano realizó un programa junto a mi padre, y están hablando temas muy interesantes de país, que quiero que usted se quede con nosotros viéndolos. Así que, bienvenidos para todos, feliz día, feliz día viernes a todos los que están conectados con nosotros a través de estas emisiones. Un abrazo gigante a todos los que me ven en Estados Unidos, a todos los que me están viendo en Europa, a todos los que me están viendo acá en El Salvador también. Ok, vamos a escuchar este programa a través de esta plataforma, esto es de un solo, gracias por el cariño que cada uno de ustedes también ponen en este canal, y que siempre les estamos informando. Vamos a ello. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amadas familias valvulitas y también familia de de un solo, un privilegio saludarles, bienvenidos a este canal, a esta familia, y sobre todo a esta transmisión. Sean bienvenidos hermanos de la diáspora salvadoreña y hermanos extranjeros con corazón de oro, pero también salvadoreño. Estimadas familias, de verdad, bienvenidísimos a este programa especial que estamos desarrollando en este día. Este día tenemos a un invitado de lujo, un invitado especial en la casa de de un solo y en la casa de válvula política también. Nos referimos a mi papá, Manuel Montes. Papá, ¿qué tal? ¿Cómo te sentís? Pues bien, especialmente porque estamos contactados y estamos unidos con muchas personas, tanto dentro del territorio nacional como también internacionalmente. Quiero enviarles un saludo cordial y me da mucha alegría, de verdad, de regresar casi un mes de ausencia, pero aquí estamos agradeciéndoles mucho. Nos acompañen. Bueno, estimada familia, este día tenemos un programa especial para todos ustedes. Quiero enviarles saludos a Alexander Guzmán, que Dios me le bendiga. Alexis Ortiz también. José Beñazquez hasta Washington, D.C. Marisol Ramírez, que Dios me le bendiga. Mamá Doctiva Yolanda Castañeda hasta San Francisco, California. María Mejía también. Mayra Enríquez. Irma Chacón también. Alexander Guzmán. Vamos a ver quién más. Edgar Blanco e Irma Chacón también. Que Dios me les bendiga y a todos los que están a punto de conectarse a esta transmisión, sean bienvenidos. Bueno, papá, te traje aquí porque han sucedido muchas cosas desde que no estabas presente en este canal. Han sucedido bastantes cosas y en específico temas que tienen que ver con, por ejemplo, las ONGs fachadas, los sobresueldos, que son temas de corrupción, papá. Que se han develado en nuestro país y poco a poco esta corrupción que ha lastrado nuestro país desde hace 30 años atrás ha ido dándose a conocer a través de las diversas comisiones especiales que la Asamblea Legislativa ha abierto, papá. ¿Qué opinas en relación a esto de una manera general? Bueno, esta situación que vive el país dentro de la economía, la política y todas las cosas importantes, interesantes. Sí, he estado pendiente de todos los programas, he estado pendiente un poquito dándole seguimiento a todo lo que ha ocurrido dentro de nuestro país, El Salvador. Inclusive me he puesto a pensar qué pasaría si esas cantidades exageradas de dinero no se hubieran desaparecido, de una o de otra forma. Así es que he estado pendiente de todos los movimientos de la Asamblea Legislativa, de las personas que han sido invitadas al Congreso Nacional para que declaren, de todo lo que se ha dado del mover político, las corrientes políticas, los grupos adversos que son minoritarios, pero hay presencia dentro de la política nacional y esto verdaderamente afecta la imagen inclusive de nuestro país muy querido, El Salvador. Así es que se han dado muchas cosas y bien valdría la pena hacer un análisis, podríamos decirlo en todos los aspectos. Tú conoces de leyes, eres abogado de la república y ver qué es lo que puede pasar legalmente, legalmente, lo que se puede venir en torno a estas personas que han estado involucradas en situaciones feas verdaderamente y que van y que dejan en claro que la población está pidiendo que se rindan cuentas, que se recuperen los números perdidos dentro de esos 30, 40 años que han habido malversaciones, sí las han habido, que han habido cosas incorrectas humanamente, sí lo ha habido. Así es que hoy el país creo que está entrando en un plan de recuperación en todos los ámbitos, pero especialmente en el ámbito financiero. Perfecto, papá, me parece muy bien ese análisis general que has hecho de la situación y ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué salen con el fondo de fajo de billetes atrás? Porque vamos a hablar de un tema que es trascendental, ha sido el cáncer, papá, de toda Latinoamérica. El Salvador no ha sido la excepción y específicamente la corrupción se traduce en recursos, recursos que son quitados de un país y que son aprovechados para otros destinos diferentes a los destinos que tendrían que haber sido utilizados, como por ejemplo, seguridad, salud, educación, qué sé yo, cualquier otro tipo de área en el ámbito nacional y también internacional, papá. Bueno, sí, efectivamente, yo creo que la historia, la historia de nuestro país está enmarcada dentro de cosas feas, especialmente cuando ha habido malversación de fondos de la nación, dineros que efectivamente hubiesen servido para que el pueblo no esté pasando la situación que ha estado pasando en los últimos, podríamos decir, 20, 30 años o quizás 40. Pero en los últimos años, sí han salido a la picota pública personalidades que jamás nos imaginábamos nosotros, que tendrían un día que estar sentados. Bueno, imaginémonos en el banquillo los acusados, como lo hoy están, que son personalidades del mundo político nacional, pero que la historia los está, digamos, los está sentando para que rindan y den informes y aclaren la situación sobre esas barbaridades de dinero que reflejan precisamente lo que tenemos atrás de este set. El dinero es el dinero, el dinero corrompe y el dinero, el dinero, el dinero es la raíz de todos los males, dice la escritura. Así es que viéndolo desde esa, desde esa óptica, yo creo que el programa tiene razón de ser, no por el hecho de noticias políticas, por decirlo, que vamos a venir a estar repitiendo las noticias que se han estado, sino por el análisis que bien lo amerita, lo que se ha estado haciendo. Especialmente con esas, esas citas que han estado recibiendo ciertos políticos para que lleguen a dar cuentas y que lleguen a informar sobre este momento difícil para ellos dentro de la reputación ciudadana. Sí, efectivamente, papá. Bueno, vamos a pasar a desarrollar en estos momentos el tema por diversas secciones. La primera sección que me gustaría desarrollar, quiero aclarar una cosa. Las preguntas que yo le voy a hacer a mi padre son en virtud del periodismo que él ejerce. Recuérdense que él es periodista, pero al mismo tiempo también él me va a responder como ciudadano, como una persona normal y corriente habitante de este país. Así es que para que no vaya a haber una mala interpretación, porque recuérdense que son tantos datos, es tanta información que para la edad de él a veces puede ser un poco complicado recordarse de todo. Así es que les pido la comprensión del caso en este caso y vamos a tratar algunos temas de corrupción, papá, sobre todo estos casos de corrupción, porque definitivamente es no es desconocido para todos los salvadoreños que nuestro país ha vivido décadas enteras de corrupción. Y cuando hablamos de corrupción, yo he enumerado aquí una serie de elementos que podrían considerarse como acciones corruptas. Y por ejemplo, tenemos el tema de las ONG fachadas que se han utilizado, que hasta hace poco se han descubierto, aunque muchos salvadoreños ya intuían que eso podía estar pasando, pues se ha descubierto el tema de las ONG fachadas, el tema de los sobresueldos, papá, también. Es otro tema que ya se ya se intuía, perdón, pero hasta este momento se está conociendo el tema de las plazas fantasmas también tiene que ver con estas aristas de la corrupción, la malversación y los peculados, los delitos de malversación, peculado, lavado de dinero. Son delitos que se prestan para lo que tiene que ver con el robo del dinero, papá. La compra de voluntades, las dádivas, los sobornos también son temas de corrupción. La adjudicación de proyectos de parte del gobierno para ciertas empresas o ciertas personas de una manera irregular también son temas o aristas de la corrupción. Lo que tiene que ver con la venta de bienes inmuebles por parte de una persona natural y la compra del mismo por parte del gobierno también. Ahí hay corrupción muchas veces en estos procesos y la compra de fiscales, por ejemplo, y de jueces en del sistema judicial también tiene que ver con estos temas de corrupción, papá. Bueno, sí, esto verdaderamente es como un balde lleno de suciedad, de corrupción, pero quizás podríamos ocupar la matemática en el programa de hoy para hablar un poco de todo lo que ha estado envuelto en esa manipulación, en esa manipulación de fondos de la nación, del pueblo. A esto le podríamos llamar la matemática dentro de la corrupción. Porque no es cierto, no es cierto que sumando los últimos presidentes que ha tenido El Salvador, podríamos alcanzar, digamos, una cifra para que la gente nos entienda. Y aunque bien es cierto, quiero reconocerlo, que hay muchas personas que no pueden estar de acuerdo y yo respeto la posición de ellos. Pero también mi posición no es una posición acá dictatorial, podríamos decirlo, sino es una posición dentro del análisis de lo que uno mira. Pero yo por qué digo que la matemática, hijo, es tan importante? Porque no es cierto, no es cierto que los últimos presidentes se han visto involucrados, involucrados en más de mil millones de dólares. Más de mil millones de dólares, lo que se tiene conocimiento, de lo que se tiene conocimiento, de la responsabilidad que no aparece en escena de cada uno de estos hombres que manejaron la nación. Y que al sumar, al sumar, digamos, 360 millones, 320 millones, ya estamos hablando de más de mil millones de lo que se sabe. Pero de lo que no se sabe, pues podríamos, porque esto es histórico, esto es histórico, esto no es de hoy, esto no es de hoy. Esto, esto tiene muchos años de haberse iniciado y de haberse estado dando. Ahí están incluidos lo que tú decías, los sobresueldos. Están incluidos las negociaciones que se hicieron, pues, y que el pueblo nunca supo que se habían hecho comprar edificios, por ejemplo. Programar obras, y no solo eso, sino presupuestarlas, sino haberlas hecho. Obras que el país, yo creo, que no, en ese caso, quizás no solo hablaríamos de mil millones de dólares. Estaríamos hablando quizás de cinco mil millones de dólares o diez mil millones de dólares. ¿Quién sabe? Esto va a quedar en claro hasta que la Asamblea Nacional Legislativa y el actual gobierno de la República hagan sus cuentas totales. Hasta entonces se va a saber qué es lo que ha pasado con la malversación del capital, propiedad del pueblo salvadoreño. Eso es en sí. Bueno, vamos a desenterrar un poco, repito, un poco esa corrupción. Hay muchos nombres, muchas personas involucradas en esto, muchos mandatarios involucrados en esto. Pero vamos a desempolvar un poco la historia y sobre todo lo que ha acontecido últimamente en nuestro país para que ustedes se den cuenta de esto. Y precisamente hemos hecho como un compilado para obtener, pues, en este caso, la opinión de mi papá respecto de estos puntos. Lo primero que quiero destacar es que todo esto comienza más o menos a tener un sentido, papá, desde que nos damos cuenta de que el exfiscal Luis Martínez, que fue una de las primeras personas que es capturada después de Elías Antonio Saca, el exfiscal Luis Martínez es capturado porque estaba involucrado aparentemente y se le imputó por delitos relacionados, papá, con omisiones de investigaciones a ciertas personas. Se dice que el exfiscal protegió a este señor que se llama Enrique Reis en un proceso penal que se le iba a activar en contra de él y que no quiso generar una investigación para hacer un eventual proceso penal. De la misma manera se prestó a fraude de ley y todos tenemos en el conocimiento de cuando sale este fiscal y sale literalmente abrazado con Mecafé, uno de los personeros de Mauricio Funes, y Mecafé le entrega un fajo de billetes a él directamente. O sea, ya desde ahí comenzamos a ver una anomalía, digo, dentro de los registros que nosotros hemos preparado para todos ustedes, porque esto es mucho tiempo atrás, pero el fiscal que estaba en aquel momento, Luis Martínez, fue capturado por la justicia salvadoreña por haber participado en estos delitos que yo le acabo de comentar, en omisión de investigación y también en el delito de fraude procesal, que está penado en el código penal y en el código procesal penal también. Y dentro de esto, papá, quiero hacer referencia y énfasis a una cosa muy importante. No sé si te recordás de este video, pero yo quiero que nos vayamos a pantalla en estos momentos y que veamos esta información todos nosotros. Así es que vamos en estos momentos, porque esta noticia era del 22 de agosto del 2016, en donde este periódico digital que vemos aquí informaba acerca de la detención del ex fiscal general Luis Martínez. Ahí lo podemos observar en pantalla a él. Los delitos por los cuales se le estaba deteniendo eran precisamente lo que yo le comentaba, los delitos de omisión en investigación y fraude procesal. Así es que fue capturado y efectivamente fue condenado por las autoridades, pero él estaba relacionado en varios delitos. Uno de ellos, como lo podemos observar en pantalla, lo que podemos observar aquí específicamente es un video en donde claramente se ve que él está en las oficinas de Mecafé y él es uno de los personajes que fue el presidente del CIFCO, del Centro Internacional de Feria y Convenciones. Y Mecafé anda buscando algo adentro de ese maletín negro, curiosamente. Y ahí lo puede observar usted que en ese momento el fiscal, cuando era fiscal allá en el 2016, le da literalmente un fajo de billetes a Luis Martínez y lo celebra literalmente abrazándolo. Y ya va a ver usted en el momento en el que él mismo se lo pone adentro de la bolsa. Y efectivamente esto es lo que sucedía en aquel momento. Así es que le quiero mostrar esto para que hagamos memoria, porque el exfiscal Luis Martínez estaba involucrado en este tema relacionado con ya la aceptación de dádivas, de sobornos o si usted quiere llamarle sobresueldos, pues de esa manera ahí estaba él involucrado en este tema. Luego, posteriormente, papá, se habla acerca de Norman Quijano. ¿Por qué? Ya esto es un poco más reciente porque Norman Quijano es ese diputado que fue presidente de la Asamblea Legislativa. Dentro de su mandato estuvo involucrado el tema de las plazas fantasmas también. Y adicionalmente a esto, Norman Quijano, allá cuando él fue candidato a la presidencia por el partido Arena, se negoció o se sentó a negociar con grupos al margen de la ley, en donde les ofreció literalmente dinero para que presionaran a los salvadoreños para votar por él. Norman Quijano, a raíz de eso, es interpuesto un proceso, una denuncia en contra de él, y lo anunciaba prácticamente en las redes sociales. Voy a ir de nuevo a la captura de pantalla porque esto es algo que tenemos organizado para todos ustedes. Aquí nosotros teníamos cuando se anunciaba que la fiscalía iba a acusar a Norman Quijano por negociar con los grupos al margen de la ley. Ahí tiene usted que él iba a ser presentado la denuncia ante el juzgado de turno de San Salvador por parte de aquel momento el exfiscal Raúl Melara por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral. Esto se dio cuando Norman Quijano termina su mandato como presidente de la Asamblea Legislativa y diputado de la Asamblea Legislativa, y hay una brecha de tiempo porque él fue electo posteriormente como diputado al Parlacen, al Parlamento Centroamericano, pero hay una brecha de tiempo en la cual él todavía no ejerce el cargo porque ya lo ha ejercido como diputado de la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, le correspondía entrar en agosto de este año. Ahora, el punto aquí es que la fiscalía interpuso el proceso, el proceso se llevó a cabo, y el juzgado séptimo de paz de San Salvador pidió a la Interpol capturar a Norman Quijano porque existían los suficientes fundamentos legales, papá, para poder procesarlo a él. Sin embargo, se conoció adentro de esta noticia que Norman Quijano no se encontraba en el país y él, directamente desde sus cuentas de Twitter, mencionó lo siguiente. Al pueblo salvadoreño le digo que no tenga la menor duda que defenderé mi inocencia, decía Norman Quijano en aquel momento, hasta mi último aliento. En el momento que sea requerido, me presentaré para dar la cara, pues como siempre lo he dicho, y quienes me conocen lo saben, soy inocente, decía Norman Quijano el primero de mayo del 2021. Pero esto lo escribió, aparentemente desde Honduras, papá, porque lo que puso fue lo siguiente. Me encuentro fuera del país atendiendo un compromiso familiar. Tengo previsto regresar al país en un par de días. Me he enterado que el fiscal presentó un requerimiento en mi contra que tiene a su base acusaciones falsas. Así es que Norman Quijano, literalmente papá, y vuelvo a pantalla, decía de que se le había presentado una acusación en contra de él y que él solamente había llegado al país de Honduras para hacer motivos familiares o solventar algunas situaciones familiares, después a través de los abogados se conoció otra versión distinta porque los abogados dieron como excusa de que el señor Norman Quijano lo que había llegado era ponerse la vacuna contra el COVID. Así es que esta era la información sobre todo diferente que se estaba proporcionando, pero hasta este momento, papá, desde el primero de mayo hasta la fecha, Norman Quijano no se ha presentado. Esto también es corrupción. ¿Por qué? Porque él estuvo involucrado en pagos para obligar a la población salvadoreña a que estos grupos al margen de la ley votaran, o obligaran pues a la población salvadoreña a que votaran por él. Entonces, estos son elementos de la corrupción. Norman Quijano está relacionado con las plazas fantasmas también y este sería el primer segmento que nosotros en estos momentos vamos a analizar, papá. ¿Qué opinas respecto de esto en relación a lo que hizo Luis Martínez, en relación a lo que ha hecho Norman Quijano, que hasta la fecha ya lleva alrededor de cuatro meses ya, que no se ha presentado y ya es prófugo de la justicia, porque ya hay una orden de difusión internacional? Bueno, tengo entendido, tengo entendido que son dos casos completamente diferentes. Sí. Pero son parte de los miles de casos. Se dice por ahí que hay listas muy grandes de personas que han estado involucradas y que han sido específicamente funcionarios del gobierno. Como nos referimos al exfiscal Luis Martínez, funcionario de gobierno. Ha sido funcionario de gobierno con cargo importante dentro de las personalidades de la vida política partidaria, pero en este caso como fiscal general, exfiscal general de la República. Y también el caso del actual diputado electo por el Parlamento Centroamericano. Norma Quijano. Pero de igual manera, pues, no hemos tenido conocimiento de que el señor Quijano haya llegado a responder por, digamos, por la situación embarazosa en la que él está y el proceso que le están dando el seguimiento. Pero él no aparece. Esa es la situación. Pero estos son dos casos, podríamos decir, de los cientos de casos que hay y que hemos estado viendo a través de todos los medios de comunicación, tanto los digitales como los medios impresos, los medios de radio y televisión. Son cientos de casos que tienen que ver con la historia de los hechos que se han dado en nuestro país y que de manera alguna minaron la salud y la vida de muchos salvadoreños. Algunos de ellos perdieron la vida por falta de recursos, por falta de medicamentos, por falta de fondos. Pero no estoy hablando del calendario actual, sino estoy hablando de aquellos años donde el dinero se perdía en cantidades industriales. Definitivamente. O sea, nos falta que analizar muchos casos, pero estos casos, pues, mantienen pendiente a la ciudadanía siempre. La gente quiere saber. Bueno, de Luis Martínez se sabe que está detenido siempre en el penal de Metapan. Bueno, tengo entendido yo que lo pasaron después para Mariona, para el sector 9 de Mariona. Ahí ha estado, pero él está en este sentido. Si está guardando detención provisional, es porque efectivamente hay suficientes pruebas y suficientes elementos para poder determinar que él tiene una culpabilidad. Pero en el caso de Norman Quijano no ha acudido, no ha regresado y esto oficialmente lo convierte ya en un prófugo porque ya hay una orden de captura de carácter internacional, es decir, una difusión roja. Es obvio que no va a regresar, papá. Es obvio que él tiene muchas cosas que tiene que pagar o tiene que demostrar. Evidentemente, no solamente el tema de la negociación con los grupos al margen de la ley, papá, sino también el tema de las plazas fantasmas. Segurísimamente él también agarró dinero de la Asamblea Legislativa y esos son temas que todavía los diputados de la Asamblea actual no han investigado del todo. Ahorita están como desempolvando las hojas de las tantas hojas de este libro de la corrupción que hay en nuestro país. Así que teníamos ahí este breve segmento relacionado con Luis Martínez y Norman Quijano, que son, digamos, los primeros de los tipos que se descubrieron que han estado involucrados en corrupción. Me refiero por lo menos en este futuro o en este presente reciente. Y posteriormente conocimos nosotros, papá, y vamos a analizar el segmento número dos o la sección número dos. Conocimos nosotros que la Asamblea Legislativa, al tomar posesión de sus cargos, los diputados, y constituirse la nueva Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, determina que es necesario comenzar a investigar estos temas. Temas como las plazas fantasmas que se descubrieron. Al descubrir el tema de las plazas fantasmas, se descubrieron también que los diputados anteriores lo que hacían era que se asignaban, en este sentido le daban trabajo a alguien, pero le decían me tenés que dar dinero a cambio de que yo te dé el trabajo. Y es como una cuota la que tenés que cancelar. Y en todos estos descubrimientos también se determinó que habían ciertas salidas, papá, de la partida de la Asamblea Legislativa y sobre todo de la partida del Presupuesto General de la Nación, en donde los diputados anteriores reformaban esta partida del presupuesto y determinaban a su total discreción de qué manera entregar estos recursos a una serie de instituciones llamadas ONGs, asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, papá, que supuestamente tienen una misión, que es realizar ciertos objetivos en pro de la población salvadoreña, pero se descubrió que habían organizaciones fachadas, ONG fachadas, que recibían cientos de miles de dólares, por no decir que algunas recibían casi 3.55 millones de dólares. Y esto es lo que los diputados determinaron como primer lugar para investigar como una situación o un tema de interés nacional para el país. Y a raíz de eso deciden constituir, papá, la comisión especial que estaba investigando el tema de las ONGs fachadas. Dentro de esto, quiero ser muy enfático en esta noticia, porque específicamente esto, aquí tengo algunos datos importantes que vamos a ver en torno a esto de las ONGs fachadas, que es parte de la corrupción también que se ha descubierto recientemente. Y resulta que ya el presidente de la República, Nayib Bukele, allá por junio del 2021, decía lo siguiente, Arena y el FMLN triangulaban dinero que entregaban a ONG fachadas para engordar sus billeteras y financiar campañas, decía el presidente de la República, Nayib Bukele, y mencionaba que literalmente Arena y el FMLN, los dos partidos políticos desde la Asamblea Legislativa, entregaron más de 279 millones de dólares del pueblo salvadoreño a ONGs, la mayoría de ONG fachadas, obviamente, ¿verdad? Y posteriormente, después de esto, se dice que se inició la investigación por parte de la Comisión Especial que estaba investigando el tema de las ONG fachadas, ahí lo puede ver en pantalla, esto solo es un registro informativo para que ustedes vean que es así. Y posteriormente, después de esto, el Ministerio de Hacienda presenta un informe a la Comisión Especial que está investigando a estas ONGs y se determina que recibieron 273 millones de la Asamblea Legislativa. ¿Por qué hago esta referencia, papá? Y vuelvo a pantalla en estos momentos. Hago esta referencia porque las primeras citadas dentro de la Comisión Especial de estas ONG fachadas, o que está investigando estas ONG fachadas, fueron estas señoras que tú vas a ver a continuación y que la familia de Diunzolo y Valvulitas van a ver a continuación. Se citó a Lorena Peña por parte del FMLN y se citó también a Milena de Escalón por parte de Arena porque ellos eran, en su momento, las presidentas de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, en donde específicamente ellos literalmente le otorgaron recursos del Estado salvadoreño a las ONGs fachadas. Y vuelvo aquí a pantalla para que nosotros veamos, papá, una recopilación de videos en relación a estas dos comisiones porque esta Comisión Especial citó literalmente a Lorena Peña y citó también a Milena de Escalón para conocer cómo había sido el mecanismo, qué es lo que ellas tenían que decir al respecto. De hecho, Lorena Peña entró varias veces en un juego de palabras en donde prácticamente insultó a los diputados de la Asamblea Legislativa tanto así que le hicieron el llamado al desacato, le hicieron el llamado a que se comportara y se descubrieron algunas cosas interesantes. Así es que, no sé, tal vez me puedes emitir un comentario inicial, papá, en relación a esto, antes de ver los videos. Bueno, lo que yo estoy viendo acá, a mí me interesa mucho el asunto de la matemática, hijo. ¿Por qué razón? Porque estamos haciendo un cálculo somero. No son números verdaderos. Son números que podrían aumentar considerablemente si vamos conociendo los antecedentes de las malversaciones que se han hecho públicas. Porque hay malversaciones que no se han hecho públicas de todos esos gobiernos anteriores que sumados nos van a dar cantidades alarmantes que la población no ha podido tal vez, digamos, por factor tiempo, por ocupaciones, por cuestiones de que se ha hablado generalizado de cada caso. Pero aplicando la matemática ya casi estamos llegando con esos 479 millones que el ciudadano presidente, Nayib Bukele, anunció que habían detectado en documentación interna, esto fue dentro de la Asamblea Nacional Legislativa, en los archivos encontraron que se habían hecho contubernios oscuros. Y esto es lo que la banca hacía estaba el otro día comentando públicamente a través de la radio oficial de la Asamblea y la cadena de televisión de la Asamblea Legislativa, que efectivamente habían pruebas de la malversación truculenta de estos 479 millones que dio a conocer el presidente de la República, Nayib Bukele. Ahora bien, ¿qué pasa si sumamos estos 479 millones a los mil millones que suman los presidentes? Y no es mil millones, es mucho más dinero que eso. Podríamos estar muy cerquita, en sólo dos casos, en sólo dos casos, de 1.500 millones de dólares malversados. Y esto que no hemos entrado a la profundidad del agua oscura. Correcto. Así es que yo creo, definitivamente sí me pude dar cuenta. Hay que ser sincero, hijo, hay que hacer salvedades. Hay ONG que existen y que prestan un servicio a la población de ayuda, de ayuda a la gente. De hecho, los diputados lo dijeron. Sí, pero... Reconocían y decían, sí sabemos que hay ONGs que han hecho su trabajo, que han recibido ese dinero, pero han hecho su trabajo, y hay otras que no lo han hecho, popa. Bueno, dentro de esto, la comunidad nacional en El Salvador sabe que sí hay ONG que se han abierto el corazón, que han estado haciendo buenas obras con la gente humilde, con los niños, con las mujeres, con los desposeídos. Sí, 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 sí. Pero yo digo que hay ONG que han malversado, que han sido parte de, digamos, de este simulacro de bondad. Porque no es más que eso, simulacro de bondad el que ocupaban para hacer este tipo de fechorías financieras. Eso es innegable. Hay ONG que han ocupado, digamos, la ventaja que se les dio por el gobierno de la República de que se constituyesen como ONG, y no han ayudado a la gente. Hay ONGs en el país que son multimillonarias, multimillonarias, porque han ocupado parte de los fondos de los acuerdos truculentos que se daban dentro de la Asamblea Legislativa, y otros agarraron el capital y han multiplicado millones de dólares. Millones. Se han convertido en empresas fuertísimas que hay en el país donde se dice que se ayuda a la gente. Pero esto no es cierto. No es cierto que se ayuda tanto a la gente. ¿Por qué? Porque la gente recibe, recibe, digamos, atenciones, digamos, médicas, en cierto caso, pero a la gente le cobran grandes cantidades de dinero, operaciones que no vamos a decir que cuestan 20, 30, 40 dólares, sino que son operaciones caras, pues que rondan unas 2.000, 3.000 dólares. Así es que esta cuestión está bien. Yo creo que estamos, la población, estamos de acuerdo en que se haga una revisión de cada ONG y se les dé oportunidad a las ONG que trabajan en favor de la población. Pero aquellos que se lucran, aquellos que han manipulado dineros y que han negado inclusivamente que han negado pues que no, que ellos no hicieron eso, que eso fue una acción legal, no es cierto. Correcto, papá. Bueno, vamos a ver en estos momentos, papá, los videos, si te parece en relación a esa temática, porque Milena de Escalón decía literalmente cuando los diputados le preguntaban adentro de la comisión especial que estaba investigando el tema de las ONG fachadas, le preguntaron a ella si había ley y ella lo que decía era lo siguiente, o sea, si había alguna ley para distribuir estos fondos a las ONGs y ella decía lo siguiente, mira tú, papá. ¿Esta incorporación discrecional de ONG para asignarle presupuesto a esta ONG tenía un mecanismo legal, sí o no? No. No. ¿Esta incorporación discrecional de ONG para asignarle presupuesto a esta ONG tenía un mecanismo legal, sí o no? No. Bueno, ahí teníamos la primera información donde ella decía que no había un mecanismo legal para asignar el tema de los recursos para la ONG, pero esto no era todo, papá. Lanzaron aquí los diputados de la Asamblea Legislativa un audio en donde se comunicaba Lorena Peña quien era secretaria en aquel momento de la Comisión de Hacienda y se comunicaba con la presidenta de la Comisión de Hacienda Milena de Escalón o sea, una de Arena y la otra del FMLN para negociar el tema de cómo se iban a distribuir lo de las ONGs y los recursos porque aparentemente las solicitudes en esa ocasión eran de 50 millones de dólares. Vamos a ver esto porque realmente es revelador. Miren ustedes. Nosotros tenemos el equipo técnico nos ha hecho llegar un audio en la que usted se pone de acuerdo con la presidenta en ese momento de la Comisión de Hacienda Lorena Peña en la que usted le está diciendo que le va a mandar una lista sobre las ONG entonces quiero que lo escuche la población para que ustedes sí se ponían de acuerdo como Arena y el FMLN y que no eran sal, agua y aceite. de decenas de ONGs yo creo que suman como unos 50 millones o más de petición entonces eso no existe tenemos que hacer un ajuste entonces yo el miércoles les voy a proponer un proyecto de dictamen y este si hubiese consenso lo pasamos el jueves y si no pues lo seguimos discutiendo pero ya hay que voy a intentar ya entregarles un proyecto y yo creo que en base a eso deberíamos de ver qué decisión tomamos sí ahí tienen ustedes estimada familia lo que estaba diciendo Lorena Peña pero no solamente eso papá sino que la comisión siguió esos son algunos extractos más importantes de lo que se dijo en aquel momento y resulta que le preguntaron a Milena de Escalón en ese citatorio si ella estaba relacionada con alguna ONG y si le había entregado ella como presidenta de la comisión de hacienda recursos a alguna ONG de la cual ella formara parte y vamos a ver porque ella decía que no no quería dar nombres se negaba completamente pero la descubrieron los diputados de la asamblea legislativa la descubrieron y literalmente aquí está el video donde ellos descubren esto mira y aquí tengo una parte de los legajos que nos mandaban Gobernación y otras instituciones sobre la Fundación Ambientalista de Santa Ana Fundazán quiero hacerle mención de lo siguiente consta consta que usted en esta fundación ambientalista de Santa Ana en el año fue electa en el periodo según el acuerdo número número cuarto dice estando reunidos los miembros de la Fundación Ambientalista de Santa Ana procedimos a elegir por mayoría simple de voto la Junta Directiva para un periodo de dos años que inicia el día 31 del mes de marzo del año 2014 y finaliza el día 31 del mes de marzo del año 2016 ahí podíamos observar cómo el diputado le saca literalmente una certificación del Ministerio de Gobernación y le dice aquí está donde dice que usted forma parte de la Junta Directiva de esta ONG a lo que ella al verse descubierta en todo este tipo de situaciones al final termina confesándolo y dice lo siguiente mira poderle para poderle tramitar aquí los fondos ellos pudieran ahí puedes escuchar donde ella confiesa con su propia voz que dice si yo formaba parte de esa fundación incluso dijo que se había salido para asignarle recursos a esa fundación pero al final la habían descubierto a ella pero no solamente Milena Descalón confesó y dijo esto sino también Lorena Peña con un gran garbo con una gran falta de respeto llegó a pelearse literalmente con todos los diputados y ella lo confesó y dijo si yo he sido parte de esta fundación que es fundación Melida Anaya Montes papá y que le dicen las Melidas esta fundación específicamente que supuestamente lucha por los derechos de las mujeres pero el punto es que adentro de esta fundación hay gente solamente del partido del FMLN y ella decía literalmente y aceptaba y decía si yo soy fundadora ahora solo soy miembro o solo soy como le dicen a esto bueno miembro decía ella y decía si y si voté por todos los presupuestos para que se le entregaran recursos a esta fundación así lo decía Lorena Peña usted alguna vez votó a favor de un presupuesto que incluía fondos para una ONG en la que usted figuraba como directiva socia o fundadora bueno soy fundadora de las Melidas ya se lo dije desde el inicio claro por todos los presupuestos voté sí o no por todos los presupuestos es que la pregunta es solo sí o no claro claro ya le dije que soy fundadora de las Melidas que ahora solo soy afiliada y voté en los presupuestos donde iban incluidos estos recursos para que ahí tenés claramente como dice ella papá y aquí tenemos cuando los diputados le dicen bueno adentro de esta fundación no solamente estaba usted como fundadora sino también hay ciertos miembros de su partido que están adentro de la fundación vamos a ver este último video en esta sección papá así que vamos a dar lectura me da la palabra después a los perfiles de los miembros si usted fue la constituyente de esa ONG hace 29 años y la representante legal y presidenta de la junta directiva del periodo 2020-2021 y vicepresidenta de la junta directiva en el año 2019 y 2021 era la exdiputada Norma Cristina Cornejo Amaya la señora Mary Arely Díaz Aguilar era empleada de la asamblea legislativa y vocal de la ONG en el año 2013-2015 2017 fue tesorera de la junta directiva es decir una empleada de la asamblea legislativa a la cual se le estaban haciendo esas asignaciones era la persona que manejaba los fondos de esa misma ONG tenemos a Irma segunda Amaya Echeverría empleada de la asamblea legislativa y presidenta de la junta directiva de las ONG 2013-2015 2015-2017 2017-2019 así que vamos a dar lectura bueno ahí nosotros teníamos estimadas familias de un solo y de válvula política las que les mandamos unos saludos enormes y abrazos llenos de pupusas para todos ustedes teníamos las declaraciones literalmente de Lorena Peña en donde también es descubierta ¿cuál es tu postura respecto de esto papá? ¿qué es lo que opinas en esta segunda sección? bueno estamos presentando un análisis de todas las situaciones que son del dominio público esto fue transmitido a través de la emisora de radio y canal de televisión de la asamblea legislativa no es cuestión que nosotros nos estamos inventando o tratando de hacer daño a la imagen de estas personas de por sí mismo la imagen misma y la actitud de estas dos ciudadanas pues hablan por sí mismo lastimosamente esta señora esta señora Lorena Peña quien fue presidenta de la asamblea nacional legislativa tiene un temperamento difícil ella es bastante bastante grosera es malcriada es contestona a cambio la señora la señora Escalón pues sí reconoció que pertenecía también a esa ONG que sí es sí existe en la ciudad de Santa Ana su actitud pues pero pero a pesar de que con un poco más de educación la señora Escalón reconoció que si ellos ella la organización la ONG santaneca de medio ambiente ha recibido más de 50 millones o 50 millones que sean dentro 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 de dentro de dentro de dentro de lo que el presidente Nayib Bukele comentó que 50 millones parte de 479 millones que son verdaderamente una barbaridad de dinero con lo que el país pudo haber hecho muchas obras pero con todo y eso con todo y eso las pruebas todos los documentos que tiene la asamblea legislativa y que están ocupando los diputados para hacer una investigación porque es lo que están haciendo es una investigación para esclarecer a dónde fue a parar el dinero del pueblo correcto definitivamente ahí podemos observar este compilado que estamos presentando atentos no lo hemos sacado de la manga de la camisa la asamblea legislativa lo presentó ustedes vieron muchas de estas declaraciones que salen de boca de ellas así que estos son material probatorio que la asamblea legislativa podrá disponer para presentarlo ante la fiscalía general de la república e iniciar los procesos correspondientes pero lo que queremos hacer ver aquí es toda la corrupción salvadoreña que ha salido al descubierto esto no ha terminado esto no ha terminado es un proceso investigativo que en cualquier momento puede llegar a sacar conclusiones de culpabilidad en personas que son responsables de estas situaciones en las que hoy están involucradas definitivamente definitivamente que eso no ha terminado no es caso cerrado esa es una investigación que está en proceso y es más pueden regresar a la asamblea legislativa ampliar declaraciones porque bueno tú eres abogado tú sabes que hay ampliación de declaraciones en el caso de los indiciados ellas no no son indiciadas por el momento pero caen dentro del calificativo ah pero pueden serlas correcto por el momento caen en el calificativo diría yo de sospechosas positivas o sea correcto la cuestión la cuestión es así la ley es así a veces uno uno pues se da cuenta que de una o de otra manera quienes se involucran en cosas contra la ley pues tienen que responder por sus actos y por sus hechos bueno estamos en la segunda sección estimada familia de de un solo y valvulitas si a ustedes les está gustando esta transmisión pues pueden suscribirse a estos canales de válvula política y de de un solo también y regálenos sus bellos likes y compartan con amigos y con familia a través de diversas redes sociales también así que no sé si querías decir algo más no lo que quería decir que mi agradecimiento a las personas que me les dan like a los muchachos yo quiero decirles este trabajo de 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 estos youtubers de un solo y valvula política yo los admiro mucho es un periodismo diferente al periodismo de los años pasados esto es full time tiempo completo esto lo veo como hacen el trabajo salen de un programa empiezan a preparar el siguiente programa por eso es que lo menos que ustedes pueden hacer como como miembros de como la membresía de de válvula y de de un solo es regalarles un like darles un like porque vale la pena porque este trabajo lo merece y dentro de todo pues anteponer la honestidad la honradez en 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 la o en el trabajo que se está haciendo como youtubers salvadoreños así es papá bueno vamos a la siguiente sección que sería la sección tres papá donde entra este señor del cual hay muchas cosas que tú tienes que o que puedes decir en torno a esto del conocimiento general del pueblo salvadoreño porque resulta que posteriormente se constituye la comisión especial que está investigando el tema de los sobresueldos esto a raíz de lo que había surgido en torno a algunos recibos que habían surgido que estaban firmados con puño y letra de algunos que ahora actualmente son diputados de la asamblea legislativa como margarita escobar por ejemplo como rodrigo ávila por ejemplo que están ahí de diputados y que recibieron el tema de los sobresueldos así que a raíz de eso el diputado presidente de la asamblea legislativa Ernesto Castro solicita formalmente ante la comisión política que se vote para crear un una comisión especial que está o que va a investigar el tema de los sobresueldos fue pasó al pleno y fue votada por los diputados y se constituyó y en esta comisión que estaba investigando el tema de los sobresueldos se decidió darle citatorio al primero de los primeros que es el expresidente Alfredo Cristiani Bucar el que inició allá de 1989 a 1994 y en donde claramente a partir de este momento es donde más evidente se hacen todos estos actos de corrupción durante su gestión pasando luego por Calderón Sol luego por Francisco Flores luego por el presidente Elías Antonio Saca luego pasó al FMLN Mauricio Funes Cartagena Salvador Sánchez Serén y tenemos en estos momentos algunas cosas interesantes vamos al tercer bloque papá porque este señor Alfredo Cristiani llegó ante el citatorio de la comisión especial que estaba investigando el tema de los sobresueldos al igual que su secretario privado de la presidencia en aquel momento el señor Arturo Enea Tona porque mencionamos ellos porque efectivamente llegaron ante la comisión a declarar papá y supuestamente a decir todo lo que sabían de todos los recursos que se manejaron en su momento lo curioso y lo que a mí me llama la atención en torno a esta temática es que de todos los los que fueron citados y hablamos de Ana Vilma de Escobar hablamos de Carlos Smith hablamos por ejemplo también de Tony Saca por ejemplo y el secretario privado de su gestión presidencial Elmer Charlet de todos el único que fue acuerpado directamente por los diputados de Arena y que salieron literalmente a la asamblea legislativa de sus oficinas para recibirlo fue a este señor Alfredo Cristiani Bucard ahí usted puede ver en pantalla algunas de las fotografías que nosotros le mostramos donde René Portillo cuadra diputado actual de la asamblea legislativa y también la diputada Rosa se me ha ido el nombre el otro nombre pero es Rosa de Arena también efectivamente recibieron a este señor Alfredo Cristiani lo acuerparon de principio a fin lo llevaron directamente ante la comisión no sé si le aconsejaron pero el punto es que o si es que ya iba aconsejado por sus abogados pero el punto es que este señor adentro de la comisión papá se limitó a decir una sola cosa que todo había sido lícito y que todo estaba dentro del marco de lo legal y que él no había realizado ninguna acción ilícita porque todo había sido de manera exacta conforme a la ley sin embargo le hicieron algunas preguntas al respecto en atención a esta temática y quiero mostrar algunos videos muy importantes por cierto en donde le descubren a Cristiani porque él al principio decía no es que yo no recibí yo no recibí otros salarios otros recursos aparte de mi salario pero posteriormente los diputados le sacaron la verdad y al final él reconoce que sí pudo haber recibido otros cheques a nombre de él aquí le vamos a presentar este breve extracto de este video en donde él reconoce esta situación mire usted pero aparte de eso también me puede confirmar que recibió más cheques que no correspondían a su salario pero que sí fueron girados a su nombre le puedo decir que sí pero no fueron para uso personal mire la pregunta es no 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 puede confirmar que sí los recibió yo no los recibí que se pasó el trámite por mí sí pero que yo me quedé con ellos como estoy sintiendo que es la presunción que quieren acá solamente quiero dejar como base porque entiendo que usted recibía un cheque con su salario y sí usted me puede confirmar que recibió más cheques a su nombre no recibí tramité más cheques a mi nombre que estaban a mi nombre tramitar no es lo mismo que recibir no es lo mismo que recibir recibir puede interpretarse y ahí es donde estoy expresando de que no hice nada ilícito puede interpretarse a que eran yo los recibí o me quedé con ellos señor presidente no recibió más cheques a su nombre no aparte de su salario no lo puede negar categóricamente que no haya recibido cheques a su nombre cheques que era dinero hacia mí si lo puedo asegurar dinero hacia usted es decir que yo yo me quedé con el dinero no es la pregunta solo estábamos hablando de su salario y si alguna vez emitieron cheques a su nombre que no correspondían a su salario no quería decir que había recibido cheques a su nombre papá pero los recibió y fueron un total aparentemente de 37 cheques los que se le descubrieron solamente en el periodo de 6 meses ojo ahí los diputados salen diciendo esto mira papá recibió usted de parte de Hacienda cheques a su nombre una cosa es recibir y otra cosa es tramitar lo que le puedo garantizar con esos cheques es que nunca se hizo nada ilícito con ellos que esos 35 cheques hicieron un total de 37 mil 182 37 millones 182 mil 630 colones en aquel entonces ¿es cierto eso? no se la 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 fue hace más de 30 años o casi 30 años mi pregunta es entonces eso no era gasto reservado ¿verdad que no? yo lo que entiendo es que esos fondos iban para la OIE mayoritariamente y otros para gastos de casa presidencial le voy a hacer una última pregunta ¿qué hizo usted con ese dinero? ahí se utilizó para los gastos ¿en qué se utilizó? las partidas eran de la OIE y de la administración de casa presidencial ¿en qué utilizó usted el dinero entonces? directamente ¿perdó? ¿en qué utilizó usted el dinero directamente? en el organismo de inteligencia de estado y en gastos de administración de la casa de casa presidencial todo lo que hemos realizado ha sido legal nunca autoricé ni recibí nada que fuera ilícito nunca nunca autorizó nada que fuera ilícito papá no solamente esto su secretario papá lo confiesa y dice si agarró dinero él agarró dinero y lo recibía a manera de cheque porque decía que antes en aquellos tiempos no existía el sistema bueno si existía el sistema bancario pero no existía la tecnología que tenemos ahora y así lo explicaba su secretario Arturo Eneatona vean ustedes ahí él lo reconocía y no solamente esto él fue el secretario el secretario privado de Cristiani y dijo lo siguiente vean ustedes en esos casos Hacienda emitió un cheque al nombre de Cristiani pero la asignación presupuestaria era la que recibía los fondos no llegaba a manos del expresidente Cristiani o llegaba y él después hacía el trámite administrativo el trámite administrativo era el endoso del mismo cheque que pasaba posteriormente a la unidad en promedio cuántos días se tardaban en hacer ese endoso y asignarlo variaba no me recuerdo le miento gracias no se recordaba él pero si habían elementos papá que ya para finalizar solo quedan dos videos elementos muy importantes que él dio número uno para qué se utilizaban esos recursos porque él decía que los cheques se recibían de parte o a nombre de Cristiani y posteriormente se cambiaban y se tenían en efectivo y qué se hacía con esos recursos en efectivo ahí él decía qué es lo que se hacía con los recursos en efectivo de esos 37 millones de colones en aquel momento que se han descubierto por medio del más o menos 35 cheques que los diputados tuvieron acceso miren ustedes se recuerda usted si alguna persona recibió dinero en efectivo de parte de estos gastos reservados tal vez hablando en honor a la verdad los que hacían los trámites para los acuerdos de paz se les daban viaticos en efectivo para que pudieran vivir qué sé yo 15 días 20 días un mes afuera que estaban durante el proceso de paz contestándole estrictamente en honor a decir si hubo pagos en efectivo pero eran específicos no era que que se llegaba a traer porque había pistola perfecto entonces se tenía la facultad de poder dar hacer una erogación en efectivo si era necesario precisamente se recuerda ahí tenemos nosotros la otra declaración del secretario privado y finalmente papá él dice quiénes eran los nombres de las personas que supuestamente estaban negociando la paz y efectivamente era una comisión de paz que se había establecido en aquel momento en donde él decía literalmente bueno si dábamos algunos dineros para ellos para viáticos si tenían que ellos viajar a algún país pues se les pagaba su hotel se les pagaba su alimentación se les pagaba el transporte para vivir lo suficiente como unos 15 20 o 30 días decía el secretario privado de Alfredo Cristiani Arturo Enea Toa Tona perdón y decía lo siguiente quiénes eran los nombres de esas personas que muchos de ellos han estado vinculados al partido arena y otros de ellos incluso son prominentes dueños de universidades de nuestro país vamos a ver también hizo mención de que había una comisión de paz que esa comisión de paz se entregaba a dinero correspondiente quién integraba esa comisión a ver si me acuerdo el doctor Oscar Santa María el coronel en paz descanse Juan Martínez Varela el doctor Abelardo Torres también en paz descanse David Escobar Galindo no me recuerdo hasta por ahí ninguno de ellos fue funcionario en el tiempo que el doctor Santa María sí el doctor Santa María era presidente entonces el doctor Santa María sí le entregó dinero extra de lo que era su salario normal es que se le entregó específicamente para una función específica no es que iba a ser ¿cuánto se le entregaba? él pagaba hotel pagaban comida pagaban taxi pagaban esto pagaban el otro pagaban el viaje entonces entonces tal vez es demasiado como en cuanto al monto ¿cuánto se le estaba aproximadamente? repito dependía de los de los días que iban a estar ¿de dónde sacaban ustedes ese de lo que ustedes mismos dijeron de que era el visto que estaba dentro de la partida secreta? ahí está papá bueno con estos videos cerramos esta tercera sección pero cuando digo cerramos es para que tú nos comentes cuál es tu postura y tu opinión al respecto respecto de esto y otra cosa que tengas que mencionar yo quiero seguir tomando en cuenta la matemática que corresponde a esta situación financiera en la que el país está pagando con inocencia porque el pueblo es inocente de estas cosas que se han dado inclusive partida secreta se entiende que son cantidades exorbitantes de dinero que se han manipulado y que se manipularon con acciones incorrectas que se llaman corrupción pero yo insisto en que estamos hablando de todo lo que se ha dado dentro del ambiente nacional las declaraciones del señor como secretario del presidente del expresidente de arena alfredo cristiani que fue el hombre escogido por los fundadores del partido arena para constituirse como el primer presidente de dicho partido quiero quiero aclarar que a mí me interesan mucho los números porque porque de lo otro ya hemos hablado en todos los medios de comunicación democráticos se ha estado hablando de esta situación y el pueblo entero le ha estado dando seguimiento a la televisión de la asamblea nacional legislativa a todas las intervenciones a las entrevistas a las preguntas a las conclusiones que se han dado pero a mí me interesa mucho la matemática estamos hablando estamos hablando sencillamente de los sobresueldos y aquí es donde donde aparecen las cantidades que suman más de mil doscientos millones de dólares los tres presidentes solo de sobresueldos no estamos hablando de toda el historial de corrupción que en nuestro país se han dado como por ejemplo la venta de los bancos la venta de Antel no estamos hablando de eso estamos hablando únicamente de los sobresueldos como una de las aristas de la corrupción correcto correcto porque esto es profundo es que esto es un pozo es un pozo con caudal de operaciones malignas que que de verdad de verdad han lastimado la economía y no solo la economía han tenido repercusión en la vida de la población que es lo más triste estas cosas cuando se aclaren se darán cuenta los salvadoreños porque de esto muy poco se ha hablado se darán cuenta que son barbaridades de dinero con esa cantidad que yo digo especulando porque puede ser mucho más pero yo diría que podríamos alcanzar una cifra mayor una suma mayor de 10 mil millones de dólares si vamos a hacer a sumar los sobresueldos bueno ahorita ahorita que estamos solo hablando que estamos solo platicando y analizando esta situación ya andamos cerca de los mil 500 millones de dólares entre las ONG y los sobresueldos correcto verdad definitivamente ahí podemos observar entonces el señor Alfredo Cristiani se limitó siempre a decir y esa era su palabra favorita todo ha sido lícito todo ha sido dentro del marco legal bueno en el mundo y en la sociedad y en los grupos de la población se dice sacar pelota esto de sacar pelota el señor Cristiani todo lo hecho es lícito este es este es un bordón que usan usan generalmente para para estar estar hablando de lo mismo no darle giro a la conversación para no caer para no caer precisamente en pruebas en más pruebas entonces esto es parte de la misma estrategia del expresidente Francisco Flores parte de lo mismo porque eso su palabra prefería fue destinatarios si pregúntenle a los destinatarios hoy sacando pelotita de la cancha es decir todo lo hecho fue lícito yo no he participado ni he agarrado dineros de ninguna manera pero ahí están las pruebas ese es el problema que a las pruebas se remiten y están sacando a la luz todas las pruebas bueno si de pruebas hablamos papá la asamblea legislativa publicó esta serie de cheques y lo voy a poner solamente un momentito nada más porque aquí tenemos las pruebas que la asamblea legislativa presentó ante la población salvadoreña la lista de cheques este es el informe de movimientos del programa que se llamaba en aquel momento como SIC-G de 1994 de enero a mayo del periodo de Alfredo Cristiani y está traducido en colones por ejemplo tenemos aquí los cheques que están elaborados o emitidos en favor de Alfredo Cristiani a nombre de él por ejemplo para la partida 101 el 3 de enero de 1994 a nombre de Alfredo Cristiani Alfredo Cristiani Alfredo Félix Cristiani perdón 340,735 colones en uno pero tenemos una infinidad aquí 266,583 colones en otro 1,500,000 colones en otro 750,000 colones en otro 1,850,000 colones en otro 500,000 colones en otro 1,200,000 colones en otro y así sucesivamente pueden observar la larga lista donde aparecen los cheques emitidos a nombre de Alfredo Cristiani Bucar en general si tuviésemos que hacer una suma ya mencionaban los diputados que eran alrededor de 37 millones y tantos de colones que en aquel momento Cristiani Bucar recibió solamente en cheques en 6 meses papá en 6 meses y que eran cheques que venían de gastos reservados para la presidencia pero que él en su momento utilizó de excusa para decir que se utilizaban para el organismo de inteligencia del estado así que ahí teníamos otra información relacionado al tema de la corrupción vamos a la siguiente sección porque esto cada vez se pone un poquito más bueno estimada familia y es que la comisión pasó también Elías Antonio Saca papá y su secretario privado Elmer Charle en ese mismo día de hecho Elías Antonio Saca llegó específicamente se le hizo juramentar al igual que todos los citados anteriormente pero la diferencia entre los otros y él fue que Elías Antonio Saca si destapó la olla de frijoles como decimos aquí en El Salvador porque literalmente dijo absolutamente todo papá en torno a esta temática de los sobresueldos que es una arista nada más de el tema de la corrupción salvadoreña que se ha descubierto en nuestro país El Salvador no sé si quisieras decir algunas palabras iniciales antes de ver los videos papá bueno no me gustaría me gustaría escuchar yo vi las declaraciones en vivo a través de la televisión legislativa yo pude darme cuenta ustedes también estuvieron transmitiendo yo me recuerdo que estuvieron transmitiendo yo estuve analizando todas las preguntas que le hacían al expresidente Tony Saca y me si hay algo que quiero reconocer y no me lo vayan a malinterpretar es que siento que en esa mañana hubo una sinceridad abierta espontánea del expresidente Antonio Saca que si llegó a la asamblea a cumplir a cumplir con el requisito con el citatorio y el requisito de las preguntas que le estaban haciendo y creo que puede haber más aportación en una ampliación de declaración del expresidente Saca me parece que lo hizo inteligentemente quiero decirlo de esa manera y aportó aportó muy buena información que sin duda alguna es luz va a ser luz para que el gobierno y especialmente la asamblea nacional legislativa siga investigando este caso si efectivamente papá bueno resulta que el expresidente elías Antonio Saca y también su secretario privado posteriormente elmer charlé acudieron directamente desde centros penitenciarios desde centros penales allá en mariona porque ellos están ya pagando una pena de prisión por los delitos que cometieron lavado de dinero peculado también y efectivamente elías Antonio Saca ya obviamente ya estaba pagando todo nunca él dijo que él era inocente sino que literalmente se echó encima todo él solo y efectivamente pagó todos los delitos de los otros desgraciados podemos decirlo sin gracia que estaban literalmente afuera porque ahí hay muchos funcionarios que están afuera y todavía son funcionarios públicos que han recibido cientos de miles de dólares y están como que sin nada no han pagado entonces yo pienso que el expresidente elías Antonio Saca tomó la mejor oportunidad que tuvo que fue dar a conocer a la población que no solamente él había cometido actos de corrupción sino también que todos los demás y que realmente la gran masa estaba libre y solamente a él le habían caído todas las culpas en relación a esa temática así es que le proporcionaron una lista Antonio Saca de los que habían sido sus funcionarios de gobierno y él literalmente esto fue lo que dijo en la asamblea legislativa en la comisión especial mire usted Margarita Escobar la licenciada Marisol Argueta de Barías que fue canciller de la república el licenciado René Mario Figueroa Rodrigo Ávila el señor Guillermo Belarmino López Suárez que fue ministro de Hacienda la licencia el licenciado William Jacobo Jandal que en paz descanse que fue ministro de Hacienda la licenciada Yolanda Eugenia Mayora de Gaviria que fue ministra de Economía el licenciado Eduardo Arturo Ayala Grimaldi que fue subsecretario de Economía y fue también secretario técnico de la presidencia a la renuncia del licenciado Dardo Sabla la licenciada Darlene Xiomara Mesa ministra de Educación el licenciado José Luis Guzmán Martel el viceministro esa era la lista que él estaba estaba mencionando del gabinete ampliado que recibieron los sobresueldos dentro de los cuales estaba Margarita Escobar estaba también Rodrigo Ávila y también el presidente Elías Antonio Saca en su momento en el desarrollo pues del citatorio también mencionó a estos otros nombres papá mira mire nosotros teníamos un apoyo institucional que se le daba a secretarios generales de partidos políticos apoyo institucional sí, sí se les entregaba un apoyo mensual de casa presidencial le entregaban a partidos políticos así es ¿a qué partidos políticos le entregaban? se les entregaba al secretario general del partido de conciliación nacional y al secretario general del partido demócrata cristiano ¿quiénes eran los secretarios de esos partidos políticos en aquel entonces? el licenciado Ciro Cruz Cepeda del PCN y el doctor Rodolfo Parker del PDC ahí tenemos parte de las declaraciones no solamente fue eso lo que dijo afirmó completamente de que Ana Vilma Escobar también había recibido sobresueldos cuando había sido vicepresidenta de la república miren ustedes la vicepresidenta Ana Vilma Escobar en mi tiempo recibía Ana Vilma Escobar también tuvo sobresueldos sí sí tuvo sobresueldos ¿se acuerda usted la cantidad de sobresueldos? 10 mil dólares mensuales durante los 5 años sí señor ahí tenemos las declaraciones también de Elías Antonio Saca así que para que haga memoria estas son las personas que fueron mencionadas y otras obviamente que fueron mencionadas por Elías Antonio Saca el diputado o ex diputado ya Rodolfo Parker quien actualmente dicho sea de paso se encuentra prófugo o sea se fue huyendo del país se fue aparentemente para Alemania según tenemos entendido y hasta este momento no se conoce de su paradero siguiente nombre que aparece inmiscuida dentro de esta lista Ana Vilma de Escobar también recibió sobresueldo ya Elías Antonio Saca había mencionado de que había recibido 10 mil dólares de sobresueldo ni qué decir de la actual diputada de la asamblea legislativa Margarita Escobar quien también recibió sobresueldo 7 mil dólares para ser exactos y este señor que tiene en pantalla Rodrigo Ávila que recibió también sobresueldo pero a esta cosa quiero aclarar papá para hacer una información más amplia que Rodrigo Ávila salió diciendo específicamente el por qué le daban a él sobresueldo y que no era sobresueldo sino que era un complemento a su salario dice él vamos a verlo el señor Rodrigo Ávila también recibió sobresueldo durante 5 años y en qué montos si yo no la cantidad exactamente no la tengo pero si recibió sobresueldo el exdirector de la policía y ex viceministro de seguridad Rodrigo Ávila si recibió sobresueldo ahí está y la explicación que da Ávila es la siguiente papá esta situación así tal como lo declaré fue era entregada por el señor Charley de manera directa él a él en un momento determinado incluso yo se le buscaba liquidar todos los gastos estos y precisamente él ayer habló al final de su entrevista que yo fui de los que declaró de los muy pocos que declaró sobre este tema esto no es un tema nuevo pero por supuesto ahorita se está tratando de hacer un gran espamiento se han dicho un montón de cosas hay un montón de gente que seguramente recibía ese bono y que se dijo ayer que no lo recibía simplemente porque son personas allegadas a este gobierno o sea me imagino que algún nivel de coacción algún nivel de intimidación oferta lo que fuera sucedió el día de ayer con las personas que vinieron a declarar yo era por el tema de seguridad y atentados sin dinero que recibía ese dinero era más que todo y yo se lo quiero decir es una práctica que usted la mira simplemente mire los dispositivos de seguridad de los funcionarios actuales y en aquel momento la situación era un tanto distinta también porque no había primeros recursos por ejemplo hoy en las instituciones de seguridad se cuenta con vehículos blindados en aquel entonces no se contaba con vehículos blindados entonces no se contaba con ciertos dispositivos y los presupuestos eran por supuesto extremos ahí puedes observar para lo que decía el señor Rodrigo Ávila que decía que esto era para temas de seguridad ya que él era director de la Policía Nacional Civil y que no tenía pero ni una camioneta blindada decía pero lo curioso dentro de esta información papá es lo siguiente que de acuerdo a palabras del secretario Elmer Charlet este mecanismo se repetía habitualmente no solamente en el gobierno del expresidente Elías Antonio Osaka mencionó en tiempos de Calderón Sol también y mencionó posteriormente a los otros funcionarios como Mauricio Funes vean ustedes o sea que cada vez que hacían el traspaso de este mecanismo de sobresueldos iban por ejemplo el presidente Calderón Sol lo traspasó y dijo aquí van estas personas que hacen esto ganando eso o sea que los 2300 dólares mensuales no solo se pueden limitar a 5 años sino que pueden ser incluso más años que esta persona entendería yo que sí sin tener los documentos porque aquí yo le estoy hablando con los documentos en la mano pero ya venían trabajando con anterioridad nosotros ya nosotros ya los encontramos ahí están las confesiones o las declaraciones de Elmer Charley en el entorno de la comisión me llama la atención algo dos cositas algo muy importante el presidente Elías Antonio Saca en su momento papá habló al dar la declaración en la comisión y dijo literalmente yo iba a presentar todos y cada uno de los recibos de los nombres de las listas de las personas que recibieron sobresueldos adentro del proceso penal que se siguió en mi contra y qué es lo que hicieron me dijeron que no que no lo podía incorporar incluso me hicieron firmar otra confesión distinta a la que yo iba a proporcionar es decir la confesión que yo iba a dar adentro del proceso penal era una confesión que fue obligatoria no fue voluntaria no fue de mi voluntad sin embargo me dijeron que no era conveniente que yo tocara el tema de los recibos que se habían pagado o de los sobresueldos que se habían pagado que ese era un tema que no se quería saber que no se quería tocar y para variar quién fue el que me dijo todo esto fue el fiscal en aquel momento que estaba y mencionó a Douglas Meléndez quien también estaba incorporado en el tema de la corrupción porque él estaba buscando la reelección a su cargo como fiscal general de la república habían grupos de poder que lo estaban apoyando a él y él así lo dijo Elías Antonio Saca lo dijo habían grupos de poder que estaban apoyando al en aquel entonces actual fiscal Douglas Meléndez y a raíz de eso a pesar de que me obligó a firmar la confesión y me dijo que retirara todo este listado de sobresueldos y también la lista de proveedores de la presidencia adicionalmente a esto le fallaron a él porque no lo reeligieron así que eso fue lo que dijo Elías Antonio Saca papá en torno a ese proceso y no sé si te parece que veamos un extracto bastante pequeño de cuando el presidente Elías Antonio Saca comienza a hablar acerca de esa temática que me parece que es muy importante que lo evacuemos también y nosotros en estos momentos estimada familia vamos a dejarles a ustedes con este breve extracto también de Elías Antonio Saca quien específicamente dio a conocer esta información vamos a verlo ¿Por qué en el juicio yo les quiero decir a ustedes algo yo cometí errores como como presidente errores por lo que yo ya he pedido disculpas al pueblo salvadoreño pero fue un juicio absolutamente injusto un juicio en donde se nos violaron todas las garantías constitucionales como por ejemplo en la Fiscalía se impuso que nosotros nos convenimos a retirar la prueba testimonial pericial y material que precisamente contiene la información de los muestros reservados ¿Por qué resuelve la Fiscalía? Yo le he dado vuelta a esto señores diputados ¿Por qué resuelve lo que he tratado de hacer cuando me informaron de como ustedes entenderán yo estoy privado de libertad no tengo acceso a mayor información veo muy público a mis saludados y la información que tengo es cuando escasamente tengo acceso a un medio de comunicación entonces he hecho un ejercicio de memoria para traer toda la información sobre este tema porque me pareció con una bendición de Dios que se diera una condición en la que yo pudiera contar lo que me impidió el Fiscal General de la República de esa época que yo hiciera y es que yo relator el juicio abreviado se platicó con la Fiscalía y comenzó para que ustedes tengan idea como propuesta del fiscal el 27 de julio del 2017 en la primera reunión del fiscal Douglas Meléndez con los abogados para plantearle un juicio abreviado del 2017 el señor Saca dijo que se dé claro a la población ¿quién era el fiscal de Douglas Meléndez? Las Douglas Arquímedas Meléndez gracias entonces yo le doy vuelta a todo esto porque me entenderá una confesión se supone y aquí hay varios abogados en esta mesa la confesión debe ser una cosa voluntaria una cosa verdadera pero nosotros fuimos combinados a aceptar una condición de una confesión que no tuvo nada de voluntario que en aquel momento resumimos para que no se perdiera una negociación larga ahora bien yo dame la vuelta presidente y señores diputados y el pueblo salvadoreño dame la vuelta porque la fiscalía me he preguntado por qué se opone el día 5 de agosto nos reunimos en el centro penal la esperanza conocido como marionero los fiscales en plena vacación agustina firmamos un acuerdo con testigos ahí en el centro penal y ese era el acuerdo abreviado que se presentó pero resulta que el 7 que comienza la vista pública el 7 la vista pública imagínense que estoy hablando desde el 21 de agosto del 2017 hasta el 2018 el 7 el 7 de agosto nos presentamos al tribunal respectivo y llaman a nuestros abogados lo llaman el fiscal Jorge Cortés y el fiscal Mario Hueso que estaban responsables lo llaman ahí a nuestros abogados y les dicen miren el fiscal general dice que si no retiran estas pruebas estos nombres estos proveedores no hay ni sobrevivir estamos hablando de antes de comenzar la vista pública ustedes que son abogados algunos saben perfectamente de que estamos hablando yo empecé a a especular y hablaba con mi abogado con nuestros abogados porque era todo el grupo de abogados que nos reunimos y yo la única explicación que encuentro a esto señor presidente de la comisión especial señores deputados es que la fiscalía no quería que se conociera la lista de destinatarios de sobresuelos y destinatarios de pagos de los abogados de la presidencia de la lucha es la única es la única que yo encuentro lógica y por otra parte además de los sobresuelos en aquel momento no se pudieron conocer pero hoy si los van a conocer los salvadoreños y esta comisión es de sobresueldo esa es una parte de todo ahorita estamos viendo definitivamente como elías antonio saca da a conocer también que dentro de todo esto estaba la corrupción también de la fiscalía general de la república imagínese usted porque porque el fiscal literalmente mandó a sus fiscales auxiliares y les dijo díganle a los abogados de elías antonio saca que si no retira esas pruebas que está presentando de todo el listado de los destinatarios de los sobresueldos entonces no hay juicio abreviado no va a obtener el beneficio que hemos negociado con él y por lo tanto esto determinaba una sola cosa papá y quiero ser bien enfático en esto porque es claro es claro esta situación y es el hecho de que este señor que usted va a ver en pantalla estaba involucrado también en el tema de la corrupción llámese como se llame llámele llamar o quiera llamar usted a que aceptó presión de otros poderes fácticos como tal es corrupción porque porque él no quería que se conociera la verdad porque la verdad era algo que ellos sabían que les iba a pasar como un machetazo a todos y efectivamente eso es lo que sucedió elías antonio saca ahora tuvo la oportunidad y lo hizo papá cuál es tu opinión al respecto en todo esto de esta sección de elías antonio saca y el mer charlé bueno es bien difícil pero bien difícil el caso de elías antonio saca la verdad es que el hombre está detenido y ya tiene varios años de estar preso verdad no había tenido nunca una oportunidad de expresar lo que pudo haber expresado en aquel tiempo y podemos ver algo que es censurable la actitud la actitud de este fiscal Douglas Meléndez haber metido sus manos para evitar que se conociesen los nombres de las personas que estaban involucradas en sobresueldos y otras marimañas más que dentro de la vida política se dan especialmente en los años en los años no de conciliación sino en los años de arena porque esto esto no era nuevo cuando Tony Saka entra a la presidencia de la república recibe instrucciones indicaciones sobre cómo venía operando el plan en el cual el presidente Alfredo Cristiani el presidente Calderón Sol el presidente Paco Flores y era como 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 las líneas del ferrocarril por ahí tenía que marchar el tren ahora bien tomando en cuenta que el presidente Saka ha estado el expresidente Saka ha estado detenido cumpliendo una pena aportó a la nación tengo entendido 40 o 60 millones 40 millones 40 millones de su capital de su capital económico y viendo que los sobresueldos suman muchos millones de dólares entonces es de meditar este tipo de situación por la cual el presidente Saka se ganó este premio grande de haber de haber sido hundido por intereses poderosos grandes intereses de sus mismos allegados de la política de aquellos tiempos dentro del partido Alianza Republicana Nacionalista es la verdad es la verdad Tony Saka ha contestado ha ayudado ha esclarecido ha dado información ha entregado documentos yo creo que que buena parte de la población porque estuve dándole seguimiento a las opiniones del pueblo a las opiniones de las personas y luego de haber escuchado la posición de él ante la ante la comisión respectiva de la Asamblea Nacional Legislativa creo que es lo mejor que se ha dado dentro de la cita a declarar de todos los políticos de nuestro país el señor Cristiani pues llegó a la Asamblea Nacional Legislativa y no decía más que lo mismo más de lo mismo de siempre todo lo actuado ha sido lícito ese fue el estribillo ese fue el bordón que usó el expresidente Alfredo Cristiani y no dijo nada mientras Tony Saka pues colaboró y yo creo que de manera alguna la posición de Tony Saka ante el seno de la opinión pública nacional e internacional es diferente a antes que fuese citado a la Asamblea Legislativa porque no había tenido la oportunidad de expresar esto así es que pero así son las cosas un poquito más adelante vamos a comentar algo que es muy importante siempre relacionado con el señor Tony Saka y con la presencia de la también expresidenta de ARENA en aquella época en la que fue presidente Tony Saka la señora Vilma de Escobar ya casi vamos a pasar a esa sección papá solo quiero lanzar un solo videito del hijo de Elías Antonio Saka en donde ellos dicen literalmente mi papá ya dijo lo que tenía que decir destapó todo no se quedó estamos en peligro dijo estamos en peligro mencionó eso mencionó que estaban en peligro vea ustedes lo que dijo Gerardo Saka el hijo del expresidente Elías Antonio Saka mire usted otra cosa mi papá no obligó a nadie a recibir sobresueldos que la gente anda hablando demasiadas cosas en redes sociales pero ellos en el momento que estaban recibiendo el sobresueldo bien sabían lo que estaba pasando y nadie los ha obligado a recibir eso así que yo creo que tenemos que hacernos cargo de nuestras acciones todos de manera igual que no haya justicia selectiva en este tema y por último quería expresarle a todos ustedes que si en realidad estamos pasando por un cierto peligro nosotros mi papá mi mamá y nuestra familia ambos mis padres en centros penales nosotros no tenemos miedo o sea nosotros confiamos en Dios Dios nos hace promesas a nosotros dice que el Señor es nuestra luz y mi salvación entonces ¿por qué habríamos de temer cuando vengan a hacernos daño? no tenemos miedo pero quiero hacer público esto porque si es importante que las autoridades estén enteradas de estos temas así que sin duda desde hace cuatro o cinco años estamos amenazados de muerte pero creo que ahora es peor confiando en Dios solo para que las autoridades puedan conocer el tema en centros penales que que yo sé que no hay ningún problema ahí pero no se sabe nunca así que solo quería dejar dicho esto así que para concluir gracias a todos por el apoyo de verdad han sido miles y miles así lo decía el hijo de Tony Saka bueno en esta sección verdad así es que habrá que ver sé que hay mucha gente que puede estar en favor otros pueden estar en contra así es la cuestión este es un análisis el que estamos realizando de los temas lo que sí es cierto y lo que no podemos negar es que el único que llegó a decir no la verdad no voy a decir esto pero el único que reveló nombres fue Tony Saka porque se sintiera presionado porque no se sintiera presionado pero al final lo liberó y esto es efectivamente lo que se ha descubierto ahora gracias a esto la Fiscalía General de la República puede proceder con nombre y con apellido a procesar a estas personas yo creo que eso es lo que quiere el pueblo salvadoreño no así es que vamos estimada familia a la siguiente sección porque ya solamente nos quedan dos secciones y esta va a ser rapidito se lo prometo Carlos Quintanilla Smith papá quien fue el ex vicepresidente de Francisco Flores y también Ana Vilma de Escobar quien fue la ex vicepresidenta de Elías Antonio Saka cuáles fueron específicamente las palabras que ellos mencionaron papá en torno a esto el señor Quintanilla Smith papá llegó y dijo que él era abogado y que literalmente se le se le tenía que respetar por su posición y que él entendía claramente que si decía las mentiras pues era delito de falso testimonio pero dentro de todo esto se descubrieron varias cosas por ejemplo que había recibido 250 mil dólares para hacer una construcción de la residencia vicepresidencial y adicionalmente que los cheques eran girados a nombre de él por parte del secretario privado de la presidencia de Francisco Flores y adicionalmente de esto hubo una declaración de probidad de él en donde hubo un injustificante de más de un millón de dólares que él no pudo no pudo comprobar no pudo justificar dentro de su patrimonio ese incremento y por lo tanto era un probable delito de enriquecimiento ilícito y adicionalmente dijo que sí que era cierto que él había pactado con Francisco Flores que no era suficiente el sueldo que él recibía y que por lo tanto era necesario que se le cancelaran cinco mil doscientos veintiséis dólares mensuales aparte de su sueldo vea lo que dijo Carlos Quintanilla Smith ¿tenía otros ingresos dentro de casa asignados por casa presidencial? efectivamente establecimos con el presidente Flores que el salario asignado a la vicepresidencia no era suficiente para cubrir las necesidades especialmente el tema de la promoción de inversión extranjera y por lo tanto establecimos que se iba a asignar al vicepresidente de la república la cantidad de cinco mil doscientos veintiséis dólares mensuales ese dinero era depositado todos los meses en mi cuenta bancaria en el banco agrícola comercial así estaba papá las declaraciones de Quintanilla Schmidt quien dijo literalmente recibí esos cinco mil doscientos veintiséis como complemento a mi salario porque él dijo que era algo normal que se hacía en aquel momento y que era un complemento del salario y que esto estaba aquí en China en Estados Unidos en todas partes y que no tenía por qué haber problema en relación a esto y vamos al video porque luego llega Ana Vilma de Escobar a la cita que le hicieron de parte de la comisión y fue y le presentaron en el video Ana Vilma de Escobar en donde Elías Antonio Saca dice ella recibía sobresueldo se le pagaban diez mil dólares y ella se queda papá inmutada que no sabe qué decir y no puede negar tampoco esta información bueno aquí aquí hay en juego siempre en la matemática es clara diez mil dólares de sobresueldo mensuales son doce meses de cada año de los cinco años de gobierno son sesenta meses en cinco años aquí suma solo aquí solo aquí tenemos un dato para poder continuar sumando esto lo hará lógico la comisión especial de la asamblea legislativa que está realizando las investigaciones es que esto está en curso esto no se ha cerrado esto está abierto hay posibilidades de que el pueblo se sorprenda cuando se sepa la suma total de todo el resultado de la corrupción de empleados de ministros de gobierno anteriores que recibieron sobresueldos la cuestión es tan clara como esto seiscientos mil dólares hubo también un ex ministro de relaciones exteriores que fue mencionado por el mismo Tony Saca que recibía cerca de veinte mil dólares mensuales entonces si vemos estos números y nos damos cuenta de este tipo de situación la verdad es que es una es una montaña de dinero que ha sido robado al erario nacional al estado al pueblo mismo y que se que de una sola vez tenemos que saber que lo que hay que seguir son los números que se van a conocer tarde o temprano porque la historia tiene que resplandecer así es papá bueno vamos a ver lo que dijo Ana Vilma de Escobar en torno a esta temática para que usted también la vea y la tenga presente vea usted la vicepresidenta Ana Vilma de Escobar en mi tiempo recibía ¿Ana Vilma de Escobar también tuvo sobre sueldo? sí, sí, sí tuvo sobre sueldo ¿se acuerda usted la cantidad de sobre sueldo? diez mil dólares mensuales durante los cinco años sí, señor seguramente ok él manifestó si usted lo ponemos nuevamente porque creo que la vicepresidenta Ana Vilma de Escobar en mi tiempo recibía Ana Vilma de Escobar también tuvo sobre sueldo sí, sí sí, sí tuvo sobre sueldo ¿se acuerda usted la cantidad de sobre sueldo? diez mil dólares mensuales durante los cinco años sí, señor se queda inmutada papá literalmente pero adicionalmente tenemos otro extracto que le queremos presentar a ustedes en donde específicamente ella luego posteriormente trata de contestar pero ya la gente se había dado cuenta de esta información así es que se la vamos a poner a continuación en pantalla nosotros nos vamos a mutear un momentito solamente para que usted se dé cuenta de los actos de corrupción de las aristas de corrupción que estamos mostrando nosotros en esta noche mire usted el presidente Antonio Saca manifestó que usted recibía su razón ¿y quién nos miente en esta comisión? nos miente el señor Antonio Saca nos miente a usted ¿qué palabra le daba guanilea a usted? porque pareciera que le daba guanilea a la palabra al presidente Sándor yo le toqué a usted responda a la pregunta que le estoy haciendo como una expresión ¿qué más le daba en esta comisión? es algo aquí estamos en esta comisión precisamente para encontrar la verdad yo le decía pareciera que a usted le da más validez a la palabra del presidente Saca que a la mía que he sido una funcionaria capaz con experiencia trabajadora que nunca he sido corrupta y que he trabajado muy bien para mi país perdón el señor recuerda que en él no hay trabajador en la nación por eso precisamente esta pregunta le daba a usted si usted considera que no usted está mintiendo por eso lo que busca es una manifestación clara de parte suya de la moción de posición en relación a la pregunta que le dé a eso yo creo que precisamente es falta en la posición para lo que lo de la verdad precisamente por eso le de eso era la pregunta para poder explorar la posición no solo del señor Saca sino la posición suya repitada por mucho por favor se la voy a engañar se la voy a afirmar usted puede negar claramente contundentemente que el señor Saca estaba mintiendo en esta comisión si me permite reiterar lo que dije al inicio de mi presentación dije que he jurado ante esta honorable comisión decir la verdad en lo que me fuera preguntado y que como persona acostumbrada a cumplir con lo que juro que así lo hice y además también afirmé ante esta honorable comisión especial que durante mi gestión aparte del salario que por ley correspondía al cargo y que se reflejó en los presupuestos generales del estado correspondientes a cada año no recibí en carácter personal ninguna suma de dinero procedente de fondos públicos destinada a complementar mi salario ni en ningún otro concepto para mi beneficio personal y pediría al presidente que ahí podemos observar estimada familia la confesión de Ana Vilma de Escobar quien dice no yo no recibí sobresueldos a pesar de que le mostraron el video de Saca papá no ella no recibió sobresueldos y que le ofendía a que le diera más valor a las declaraciones de Saca que a las que ella estaba dando decía ella algún comentario que quieras realizar ya para cerrar esta sección papá bueno yo estuve dándole seguimiento precisamente a las declaraciones de la señora Vilma de Escobar ella pues dentro de lo que yo pude acotar aquella tarde ella argumentaba que su esposo es un hombre de mucho dinero se refería a su esposo don Patricio Escobar ampliamente conocido y un hombre muy cercano un ejecutivo alto ejecutivo de la firma Poma hermanos los Poma tanto que me ha extrañado mucho que por primera vez aparece una segunda familia citada dentro de estos cuestiones legales y de estas situaciones de investigación que quierase o no va a tener repercusiones posteriores porque esto no está cerrado esto continúa abierto yo he escuchado mucho acerca de la familia Simán y del señor Javier Simán que es uno de los poquísimos empresarios de este país adverso al gobierno de la república del presidente Nayib Bukele pero nunca había escuchado absolutamente nada de la familia Poma hay un historial escondido dentro de la vida política del país en el cual se ha visto afectado el hoy convicto en Mariona expresidente Antonio Saca González y esta señora en las declaraciones cuando se refería a su esposo mencionó que el señor Patricio su esposo tiene 40 años de trabajar con la familia Poma sale al tinglado de la crítica nacional otra familia aparte de los Simán porque la señora lo mencionó y dijo y certificó que efectivamente su esposo era un hombre de mucho dinero y que ella no necesitaba del dinero de los sobresueldos sin embargo son 600 mil dólares que han quedado volando en la incertidumbre pero que hay pruebas porque eso lo dijeron los miembros de la comisión que tienen pruebas de 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 todos los sobresueldos de la presidencia de Elías Antonio Saca y tienen también pruebas de la presidencia de Alfredo Cristiane y tienen pruebas también de Mauricio Funes tienen pruebas también de las malversaciones y de los sobresueldos que recibieron gente que fueron ministros del FMLN los listados están en poder de la autoridad porque ojo es un poder de nación es un poder de país la asamblea nacional legislativa es el poder legislativo el poder judicial es la corte suprema de justicia bueno esto ya todo el mundo lo sabe y el ejecutivo es el ciudadano presidente de la república electo por mayoría abrumadora de votos en las elecciones presidenciales pero que pasa con la declaración de la señora Escobar pues cuando menciona a la familia de los Poma es gente prudente los Poma son son personas que es cierto que son muy conocidos que son grandes empresarios en este país pero yo creo que ellos no han participado en conflictos políticos abiertamente aunque aunque hay antecedentes hay antecedentes y yo me pongo a pensar que podría podría haber tras esta familia honorable de los Poma podría haber honorable entre comillas ¿verdad? bueno decir que lo tome cada quien como quiera pero 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 quizás hay que irse a a a a los datos reales el ya fallecido expresidente de arena era uno de los hombres de confianza de la que hoy menciona la señora Vilma Escobar estamos hablando de don Jorge Velado que murió en Miami en los Estados Unidos de América y también don Patricio Escobar otro de los altos ejecutivos y uno de los hombres que también ha colaborado mucho en la fortuna de la familia Poma entonces ahí estamos viendo el poder tras el trono de los años anteriores no ahora porque hoy no existe eso en el país en este país que se llama El Salvador el presidente Nayib Bukele toma sus propias decisiones y no solo eso que ha cumplido y sigue atendiendo a la población más desposeída en nuestro país El Salvador y se han dado cosas mucho que mejor alguien cercano al presidente Saca en aquellos años me decía que sobre Tony Saca pesaba una sentencia que le iba a doler hasta los últimos días de su vida y que Tony Saca había desobedecido a la ultraderecha que le quería imponer condiciones cuando él fue presidente de la república esta persona muy cercana al presidente Elías Antonio Saca en ese entonces pues me dijo sin duda alguna que Tony Saca está pagando la sentencia que nació justamente con ese imperativo burdo y sucio del exfiscal Douglas Meléndez Tony Saca y esto que voy a expresarlo es parte también de la confianza de alguien muy cercano al presidente Saca uno de los errores que tuvo Tony Saca aparte de la desobediencia a las órdenes que le querían imponer desde fuera de casa presidencial Tony Saca fue el firmante que autorizó la llegada a El Salvador y que permitió que se constituyera como una empresa legalmente establecida en aquellos años no estoy hablando de la corrupción y como el nombre de esta empresa se vio y se ha visto envuelta en cosas verdaderamente sucias con la economía inclusive tengo entendido que esa empresa llamada Alba Petróleo fue durante el gobierno del presidente Antonio Saca que se constituyó legalmente en aquel entonces Alba Petróleo hoy pues objeto de comentarios y señalamientos que son del dominio público y de investigaciones también entonces para aclarar y para que más o menos nos quede claro papá quiere decir entonces que parte de la molestia del mismo partido arena en contra de Tony Saca fue el hecho que en aquel momento entre comillas se había hecho creer de que arena y el FMLN eran distintos eran rivales y que Tony Saca aprobó la constitución o en este caso permitió la llegada de Alba Petróleos al país como empresa legalmente constituida aquí y que eso fue lo que generó también en cierto modo que arena se molestara también con Saca y que lo vieran ya como una persona en cierto modo falta de confianza enemiga pues una parte verdad porque obviamente Tony Saca representaba todavía a un poder de arena pero estaba compitiendo contra otros poderes adentro del mismo partido político esto para aclararlo y que no haya una mala interpretación en torno a lo que se está diciendo porque son datos históricos que tienen relación con la parte política y es que en aquel momento no se tenía conocimiento de todo esto que ahora se conoce que se está investigando el tema de Alba Petróleo por estar ligada a ciertos delitos y bueno esto es del conocimiento público ya ustedes lo saben vamos estimada familia ya porque yo sé que el tiempo ya nos come y nos vamos a la última sección y vamos a hablar del periodo de Mauricio Funes Cartagena si Mauricio Funes Cartagena y sus ex funcionarios o funcionarios del gobierno del FMLN en periodos de Mauricio Funes nos referimos a estas personas que han sido capturadas por las autoridades y que ya se les decretó detención provisional a cinco de ellos y los otros cinco se encuentran prófugos ¿por qué? porque dentro de toda esta trama de la corrupción que ha salido al descubierto se han conocido muchas cosas del mismo Mauricio Funes quien fue presidente de la república por el FMLN así como también de los mismos funcionarios de ese partido político FMLN se conoció que Mauricio Funes había saqueado del estado alrededor de 350 lo que se conoce atentos 351 millones de dólares y que parte de esos millones se han derivado el caso de la entrega de los sobresueldos a estos ex funcionarios del FMLN tanto es así que me llamaba la atención que la Fiscalía General de la República publicaba un video en donde literalmente parte de estas aristas de la corrupción llamados sobresueldos aceptación de dádivas aceptación de bienes en favor de otorgamiento de licitaciones de contratos y todo lo demás pues se descubría por parte del Fiscal General actual Rodolfo Delgado el tema en donde Mauricio Funes incluso había recibido una avioneta a cambio de que se le otorgara un contrato a un empresario guatemalteco esto era parte de la corrupción he mencionado los 351 millones más esto de la avioneta solamente en el caso de Mauricio Funes ya vamos a hablar de los ex funcionarios que forman parte de esta última sección de la que estamos analizando vean ustedes esta diligencia consiste en una inspección que está realizando el Ministerio Público de la República de Guatemala en la aeronave que está a mis espaldas y la cual está vinculada tanto a Miguel como a Mauricio Funes esta avioneta es una radio que recibió el ex presidente Mauricio Funes para otorgar la construcción de ciertas obras que no eran hasta cierto punto necesarias de realización la diligencia consiste en quitar los sellos de las puertas de la aeronave luego realizaron inspecciones anterior se han encontrado unos documentos que van a ser de mucha importancia para la para la fiscalía su obtención puesto que contiene información que nos va a ir aclarando aclarando toda la investigación que estamos realizando en El Salvador quiero también mencionar que ha sido invaluable la colaboración que hemos recibido del ministerio público de la república de Guatemala para completar las diligencias tanto de ubicación como de inspección ahí teníamos parte de las declaraciones del fiscal en donde decía literalmente esta avioneta está ligada a Mauricio Funes y a Miguel Mecafé Miguel Menéndez Mecafé en donde literalmente un empresario se las entregó como una dádiva a cambio de otorgarle ciertos contratos a un empresario guatemalteco que eran contratos que no eran necesarios era la realización de unas obras que aparentemente no eran necesarias y eso era lo que decía el fiscal pero aparte de esta sección papá o sea no vamos a analizar solo lo de Funes sino que posteriormente se conoció por el pueblo salvadoreño que 5 de los 10 exfuncionarios del FMLN en periodos de Mauricio Funes Cartagena nos referimos a lo que tiene usted en pantalla Violeta Menjivar ex ministra de salud en términos de Mauricio Funes del periodo de Mauricio Funes Erlinda Handal viceministra de ciencias y tecnologías del ministerio de educación Hugo Flores ex viceministro de agricultura Calixto Mejía ex viceministro de trabajo y finalmente Carlos Cáceres ex ministro de Hacienda estaban implicados en el cobro de diversos sobresueldos papá durante 5 años en el periodo de Mauricio Funes Cartagena quiero presentar en estos momentos cuánto eran los sobresueldos por los cuales la fiscalía comenzó el proceso de investigación papá y aquí tenemos cada uno de ellos en específico para que usted los conozca por ejemplo Violeta Menjivar recibió en concepto de sobresueldo o dinero ilícito 177 mil dólares en 5 años Erlinda Handal hermana de Jorge Chafik Handal Junior recibió 162 mil dólares de dinero ilícito y esto ojo no es algo que nosotros nos estamos inventando sino algo que ya la fiscalía formalmente presentó ante los órganos judiciales competentes en este caso el juzgado segundo de paz de San Salvador y por lo tanto estas son pruebas que nosotros estamos presentando de acuerdo a las declaraciones fiscales y a requerimientos fiscales 208 mil dólares para Calixto Mejía también que recibió sobresueldos por 5 años Carlos Cáceres que ya le voy a tener la información aquí en pantalla para que usted la vea y él recibió solamente en concepto de sobresueldo 210 mil dólares también de los Estados Unidos de América Lina Paul que actualmente se encuentra fuera del país se conoce que está en México pero todavía no se le ha dado orden de captura es decir no se ha capturado mejor dicho por la Interpol también con 176 mil dólares de sobresueldo Guillermo López Suárez quien también recibió alrededor de 567 mil dólares de sobresueldo el expresidente de CEPA y también ex ministro de Agricultura del Salvador en periodo de Mauricio Funes también aparece dentro de esta lista Gerson Martínez el ex ministro de Obras Públicas con 260 mil dólares de sobresueldos y finalmente aparece dentro de esta lista Salvador Sánchez Seren Seren perdón con 530 mil dólares de dinero ilícito que recibió en concepto de sobresueldos así que ahí tiene usted la información papá no sé si tenés alguna opinión al respecto en relación a este tema bueno no lo que estoy viendo es que va a ir subiendo cada vez que se investigue que se llegue a la profundidad tal vez no total de conocer una cantidad a corto plazo pero pero a mediano plazo y a largo plazo van a ser van a ser volcanes de de dólares los que los que se han desaparecido como lo que tenemos atrás quizás mucho más que eso porque porque si si está apareciendo la investigación es real es verdadera nosotros por ejemplo tenemos que aclararlo que nosotros no no estamos aquí para 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 presentar pruebas ni nada de eso las pruebas ellas solas se están presentando ante los ojos de la nación de todo lo que se ha dado este señor expresidente Mauricio Funes hay que decirlo de esa manera tiene sobre sus espaldas el repudio de miles de personas que le dieron el apoyo en aquel entonces inclusive inclusive podría yo decirlo que los amigos de Mauricio Funes eran miles en este país pero es gente que están están la mayoría de ellos están conscientes que sólo fueron un instrumento de plan maquiavélico de unos pocos que que con Mauricio Funes lo ocuparon como un ídolo lo pusieron ante los ojos de la nación en una necesidad política y ha sido uno de los más perversos de la historia maquinados por ese grupúsculo de gente casi una familia entera apoyando a este sujeto que de verdad también es parte de los de los números de la matemática que el pueblo está tratando de recuperar correcto definitivamente ahí tiene usted esta información atentos que esta información que nosotros estamos brindando no es algo nuevo es algo que ya las autoridades repito han dado a conocer nosotros lo estamos prácticamente como decir estamos hablando acerca de esta temática porque estamos hablando acerca de toda la corrupción que ha existido en nuestro país evidentemente existen muchísimos más casos que hemos dejado de fuera pero esto es lo que recientemente ha acontecido en nuestro país en tan solo término de un mes y medio probablemente es lo que hemos conocido todos estos nombres no se conocían o por lo menos se intuían pero no se tenían pruebas directas ahora sí las autoridades han presentado pruebas directas y la fiscalía ha dicho papá que 290 casos tiene abiertos de ex funcionarios del FMLN más otros 90 casos de funcionarios aparentemente de arena que van a presentar en los próximos días las autoridades pero atentos también porque como les repito dentro de este tema tema de la corrupción es tan amplio y es tan profundo que obviamente no nos daría un programa para poder analizarlo todo y nos hemos enfocado en las ONG fachadas nos hemos enfocado en los sobresueldos que es lo que se ha conocido hasta estos momentos pero faltan investigaciones que tienen que ver con ventas de bienes por ejemplo y dentro de estas habían bienes venta y compra y compra y compra donde en los años anteriores no en la no en el momento actual del país sino en años anteriores el astre el astre digamos basura de la historia del país por los políticos corruptos que han hecho todo este tipo de cosas han habido falta cargar y descubrir porque esto lo tiene que descubrir la asamblea con esta este este comité que está haciendo las investigaciones dentro la comisión la comisión respectiva tiene que investigar porque se han hecho negocios grandes en los gobiernos anteriores especialmente creo aquí está muy involucrado el FMLN en compra de edificios tal es el caso del edificio me parece que este es el ex hotel siesta siesta correcto siesta en el país que fue comprado por la administración del FMLN en la presidencia del profesor Sánchez Serén y aquí se infló la compra hay datos y hay hay investigaciones que van a dar algún día de esto se van a conocer los resultados de este tipo de negociaciones de mercantilismo sucio burdo que hicieron y no solo este edificio por ejemplo hay otro edificio también que es donde estaba el hotel Alameda uno de los tradicionales hoteles de nuestro país que tengo entendido hoy es propiedad del seguro social ¿quién intervino? ¿cuánto ganó esta persona? ¿o cuánto ganaron los políticos de ese entonces del FMLN en estas transacciones en las cuales se inflaron las cantidades de dinero que vendrían a sumar para buscar llegar a lo que yo estoy presumiendo podría ser un cálculo quizás cercano a los 10 mil millones de dólares efectivamente papá y aquí tenemos información por ejemplo en estos casos de los ex funcionarios porque hay que decirlo fueron procesados recibieron audiencia inicial en la audiencia el juez de paz de San Salvador el juez segundo de paz resolvió que si había lugar a que el proceso pasase a la siguiente fase que es la fase de instrucción y determinó la detención provisional para 5 de los 10 imputados y giró órdenes de captura internacional para los otros 5 los cuales son Salvador Sánchez Serén Gerson Martínez Lina Paul también Guillermo López Suárez y también tenemos a Manuel Melgar estas eran las declaraciones que el fiscal presentaba en su momento de los funcionarios que fueron capturados por las autoridades y que realmente aceptaron el tema de los sobresueldos mire usted debo mencionar de que esta es la primera de muchas acciones que comprende la operación de Esfalco la Fiscalía General de la República está comprometida con que se conozca la verdad de la extracción de cargos de fondos públicos por personas que juraron defender la constitución de la República el exministro de Hacienda Carlos Cáceres obtuvo 210 mil dólares en dinero ilícito aparte de su salario el viceministro Calixto Mejía obtuvo 208 mil dólares además de su salario Lina Paul obtuvo 177 mil dólares aparte de sus salarios Guillermo López Suárez obtuvo 565 mil dólares además de los salarios autorizados Violeta Mengíbar obtuvo 177 mil dólares aparte de sus salarios Hugo Flores obtuvo 174 mil dólares Erlinda Handal 162 mil dólares Gerson Martínez 290 mil dólares y Salvador Sánchez Serén 530 mil dólares aparte de su salario como vicepresidente de la República tenemos que ir concluyendo las investigaciones de eso era parte de las declaraciones del fiscal en el momento en el que fueron presentados pues los imputados en ese momento y así fue el proceso penal papá esto para que la gente lo pueda tener en cuenta porque es toda una compilación usted sabe la cantidad de video que le presentamos en su momento pero ahora estamos haciendo una compilación de todo esto y ya casi vamos a cerrar con la transmisión mire usted Violeta Mengíbar y Erlinda Handal taparon sus manos ante el escrutinio público Calixto Mejía fiel al color rojo cortaba una pulsera como distintivo el ex ministro de Hacienda Carlos Cáceres no negó la acusación que le señala de haber recibido sobresueldos 2 1 desde El Salvador repito la ilusión la información de último momento con las mejores noticias y opiniones todo en un solo lugar y un solo noticias noticias con tendencia claro a favor del pueblo un solo noticias